En a fondo hemos decidido hacer un programa de debate para presentar dos opiniones distintas, de orillas distintas, sobre el momento Petro, porque hay un momento, ¿no es verdad Alejandro Gavire? Hay un momento, hay un momento de definiciones, un momento de caminos que podrían ser divergentes, un momento de paradojas y contradicciones, porque hay una gran convulsión política, pero la economía no va mal, entonces leer un poquito este momento y entender lo que viene, de eso se trata esta conversación. Y invitamos para esta conversación a un intelectual de izquierda que tiene su propio medio desde Barcelona, Comegen, se llama el medio de él, y es Jessy D'Arteeta, escritor intelectual también, que esperamos verlo pronto por aquí en Colombia. Bien, ¿no es verdad? Hicimos esta discusión entre Barcelona y Bogotá, y ¿saben qué? No les voy a contar más porque tienen que ver este a fondo. Momento Petro. Invitado.